Mari Carmen Regueiro nació el 22 de noviembre de 1966 en Los Teques, Venezuela, y es hija de españoles. Mientras decidía su futuro, ingresó a la Escuela Nacional de Teatro, aunque esto de representar vidas ajenas no le gustaba. Los actores me parecían locos porque hablaban solos, dice textualmente, pero se enamoró de la profesión. Hizo varias obras de teatro, como Calígula o Romeo y Julieta, pero han sido en las telenovelas donde destacó definitivamente. Gracias a la recomendación de un actor, la llamaron para RCTV para participar en la comedia Mami. Eso sucedió en 1985. Luego intervino en Cristal, luego La Intrusa y Mi amada Beatriz, pero su primera producción como protagonista fue Señora, por la que recibió el premio a la Mejor Actriz Revelación de Venezuela. Mari Carmen Regueiro y Gabriel Corrado formaron una de las duplas más exitosas de los noventas y de las telenovelas. En Princesa, la telenovela se emitía por Canal 9. Durante su carrera fue muy exitosa, fue contratada en numerosos países como Venezuela, Argentina y Perú. Pero cuando Mari Carmen Regueiro estaba en pleno auge y ya casada con el actor Diego Berti, una tragedia personal marcó su vida. Una de sus hermanas falleció en un accidente y ella tomó la custodia de sus dos sobrinos. Luego se separó de Berti y logró retomar su vida con Ramiro Eimer. Todo parecía perfecto, pero otra tragedia se desencadenó en su vida. En agosto de 1993, un coche bomba explotó en un centro comercial de Caracas y Elmer fue acusado y condenado a 30 años de cárcel como responsable. A pesar de lo ocurrido, la actriz siempre lo apoyó, aunque a ella le costó el cierre de muchas puertas laborales. Años después, Regueiro volvió a la pantalla chica junto a un papel secundario de Milady y esa fue la última vez que grabó en Argentina. Recientemente le preguntaron y ella dijo que no se veía envejeciendo en los escenarios y que deseaba una vida tranquila y en paz dedicada a su familia. ¿Qué tal? ¿Tú la recuerdas?